largaron el clásico Lord of War sale rápidamente a sala delantera el número 1, Ken Arek, saca ventaja sobre el 6, Emblem Freezer, que lo viene haciendo el 2, Gerald Butler recorren los primeros metros de carrera comanda las acciones el 1 Ken Arek, medio cuerpo de ventaja sobre el 6 Emblem Freezer, que se arrima el número 2 Gerald Butler, más abierto lo viene haciendo el 4, Cheburek, la quinta posición para el 3, Blooper pasan por la señal de los 700 abierto pasa a comandar la prueba de Saez, Emblem Freezer saca ventaja sobre el número 1, Ken Arek cerca lo viene haciendo el 2, Gerald Butler se arrima el 3, Blooper, más abierto lo viene haciendo el 4, Cheburek los competidores, huecan el codo van a hacer el ingreso a la recta final lo están haciendo en estos instantes con lucha en la vanguardia por dentro el número 1, Ken Arek abierto lo viene haciendo el 6, Emblem Freezer cerca lo viene haciendo el número 2, Gerald Butler en larga trapezada lo viene haciendo el 3, Blooper más abierto el 4, Cheburek descuenta ya los últimos 150 metros de carrera el 1 como puntero accionando con ventaja sobre el 3, que insiste en el final pocos metros por el disco por dentro el número 1, Ken Arek mantiene ventaja sobre el número 3, Blooper e cruzaron el disco ah ¡Ah!